Muchísimas gracias a todos los que habéis confiado en mí y habéis ayudado y participado para que yo pudiera estar esta tarde con vosotros. Muchísimas gracias a todos los que me vais a escuchar justo después de comer, que no es la hora más idónea para estar atentos. Pero de verdad que es un verdadero regalo estar aquí hoy con vosotros y con vosotras. Y además de un regalo por estar, es por compartir el poder soñar en mejorar todo el derecho de familia. Y lo digo de verdad, de corazón. Mis compañeros en España me dicen muchas veces, bueno, esto son cosas de Pilar. Digo, pues prefiero que me digan eso con cariño, esto son cosas de Pilar, que digan esta sentencia solo es esto o tal. Porque eso significa que detrás hay, primero, creer en los principios con los que trabajo. Segundo, procurar aplicarlos y buscar en cada caso concreto cómo los aplico. Y tercero, fundamentarlos para que después se puedan criticar o mejorar por los tribunales en apelación o casación. O sea, que encantada de que digan son cosas de Pilar. Yo voy a hacer reflexiones esta tarde. Comparto todo lo que se ha dicho esta mañana. No puedo nada más que completar algunas cosas y adaptarlas a lo que es el objeto de este tema. Que es todos los temas de protección de la infancia y de los temas de adopción en sus diversas formas nacional, internacional y acogimiento. Que nosotros tenemos y contaros cómo estamos trabajando con ellos. Pero esas ideas generales que nos sirven a todos, que nos unen. Yo vengo aquí y me siento totalmente identificada con lo que se ha hablado de México, con lo que se ha hablado de El Salvador, con lo que se habla de Costa Rica, con lo que se habla de Argentina. ¿Por qué? Porque los principios fundamentales los compartimos y son los mismos. Lo que muchas veces ocurre es que en muchos juzgados no se creen ellos. Entonces, es lo que decíamos antes. El mero formalismo, tanto de la solicitud o demanda, como de la resolución judicial, como de la forma de trabajar cuando estás admitiendo, denegando prueba, etcétera, etcétera. Pero vaya por delante todo mi respeto y compartir todo lo que se ha dicho esta mañana aquí y mucho mejor dicho de lo que yo lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a intentar aportar, ¿verdad?, también una pequeña reflexión. Estamos hablando, primera reflexión que hago importante, estamos hablando de código de familia. Ahí me gustaría que ese código de familia tuviera toda la amplitud que debe. No estamos hablando solo de temas de divorcio, con mayor o menor amplitud, según el estado en el que nos encontremos, o el tema de cómo acordar medidas en relación con hijos menores de padres no casados. Estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de todos los temas de protección. Protección de menores que se encuentran sin una persona o personas que puedan cuidar de ellos, velar por ellos, respetarles su personalidad, darles educación. O que no pueden hacerlo. Existen, pero no pueden hacerlo por las circunstancias en las que se encuentran. Estamos hablando de menores y aquí recuerdo la frase tan importante que decía esta mañana la profesora Aida, de esas nuevas formas que ocurren. En España tenemos una situación muy grave de menores no acompañados, que nos vienen de África, que desconocemos si tienen o no tienen progenitores o tutores o quién les cuida. Que sabemos que están circulando por nuestro territorio. Al principio, hace unos años, parecía que todos querían irse hacia otros países europeos y sin embargo ahora quieren estar dentro de España en la comunidad autónoma que mejor les trata. Tenemos obligaciones con respecto a esos menores. Claro que las tenemos. Y tenemos que procurarles que tengan la protección que deban, que tengan una formación, que tengan unos papeles. Y a veces me dicen, eso es imposible, económicamente no podemos. Pero hemos asumido esas obligaciones cuando hemos firmado y hemos dicho que todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes se iban a aplicar en nuestro Estado. Y tenemos que buscar las fórmulas, si no se puede hacer todo de golpe, habrá que irlo haciendo, de procurar que esos derechos, muchas veces con nuevas situaciones, se den, sean una realidad en nuestro Estado. Y en todos. Nosotros este problema nos hemos visto en los últimos años desbordados con ellos. No lo preveíamos antes. Principios que abarcan también con un reconocimiento muy especial a procurar que el menor que tiene situaciones en su vida familiar se pueda insertar en su propia familia de origen. Y eso es importante que lo valoremos, porque de ahí dependerán muchas formas de protección que demos a ese menor. No será una protección solo formalista, de asumimos la tutela por parte de la administración, sino que a lo mejor antes de asumir esa tutela, hay que poner todos los medios para que esa unidad familiar pueda atender a esos hijos debidamente. Y los casos son tan reales como la vida misma. Recuerdo un conductor que viajaba por toda Europa, se acababa de quedar viudo, tenía cuatro niños. Yo oía a los cuatro niños, porque los cuatro tenían madurez suficiente como para ser oídos cada uno, teniendo en cuenta su edad, se hizo esa audiencia de los menores. Los cuatro querían estar juntos, los cuatro estaban muy unidos a su padre, los cuatro querían horrores a su padre. Toda la dificultad es que no había otras familias, otros familiares que pudieran ayudar a ese progenitor en esa situación tan especial. Idea inicial en la que pensaba parte de la administración eran los dos pequeños para adopción, los dos más mayores para acogimiento. Ponga usted todos los medios que sean posibles, con una guarda de hechos si es necesario, sin separar hermanos, otro principio importante, que hay que procurar que siempre sea una realidad en nuestro trabajo. Y además, facilite las visitas cuando ese padre venga y esté en España. No la rutina normal de las visitas aquí se hacen un fin de semana al mes. ¿Qué me cuenta usted? De un fin de semana al mes. Si yo creo en todos esos principios y creo que tengo que procurar el mayor beneficio para esos menores, y dentro de ese beneficio estaba clarísimo en las pruebas periciales que se hicieron, que la relación con el progenitor había que cuidarla, era su único vínculo, aparte del que tenían los cuatro hermanitos. Usted me busca una guarda de hechos de los cuatro hermanos juntos. Cuando digo usted, me estoy refiriendo a la administración, que en ese momento es competente para toda esa parte. Y además las visitas las adapta a ese momento en que el progenitor está en España, en Madrid en concreto, que además no era un solo fin de semana al mes, era una semana al mes la que podía estarse fomentando, desarrollando y facilitando esa relación padre-hijos. Luego temas de protección que no se nos deben olvidar en ese código de familia y que además son muchos y exigen un estudio concreto de cada supuesto. Igual que cuando estamos en temas exactamente de divorcio, separación o ruptura familiar. Pero es que además tenemos ahora mismo otros muchos temas que proteger de los menores. Todos decimos que deben de tener relación con otros familiares. Y sin embargo sabemos la realidad actual de cuantísimo impedimento hay por nuestra sociedad a que tengan relaciones con otros miembros de las familias. Y me estoy refiriendo exactamente a los abuelos. Nos han aumentado los supuestos de demandas solicitados en los tribunales porque abuelos no pueden relacionarse con los hijos. De una manera muy importante. ¿Qué está pasando en la sociedad? No es a nosotros jueces a los que nos corresponde hacer esa valoración. Sin embargo sí que es a nosotros a los que nos corresponde. Porque creemos que es un derecho fundamental de ese niño a relacionarse con todos los miembros de la familia, potenciar y facilitar ese régimen de visitas con otros familiares. Hay situaciones nuevas a las que vamos dando respuesta partiendo de esos principios fundamentales. Tenemos que tener en cuenta además que en esta materia hay una parte que es competencia de las administraciones, nosotros las autonómicas, en otros según la distribución de cómo esté de las competencias, y luego hay resoluciones judiciales. Pero segunda idea que os quiero transmitir esta tarde y que no se os olvide nunca. Siempre debe de haber una posibilidad de impugnación de las resoluciones de la administración que se resuelva judicialmente. Esa posibilidad de los progenitores o del propio menor a través del mismo o a quien le represente de poder impugnar una resolución administrativa que considere que no es beneficiosa para él debe siempre de ser resuelta por un juez. Juez que debería ser el mismo juez de familia e infancia. O por lo menos darles a estos dos juzgados una formación muy específica para poder dar respuesta en todo momento. Hay otra reflexión que hacer. La resolución del juez debe de estar motivada para que pueda ser vista en otras instancias. Apelación y casación. Y hago un pequeño matiz a la solicitud que hacía Álex esta mañana de que la casación es importante o no. Él se inclinaba porque no era necesaria. Al final, es una cuestión de personas. Nuestra sala primera del Tribunal Supremo ha estado durante muchos años no admitiendo recursos de casación. Eso dio lugar a que la jurisprudencia de las audiencias fuera distinta en unas provincias o tribunales superiores a otros tribunales superiores. Tuvimos la suerte de que se designaran dos magistrados de la sala primera con sensibilidad para los temas de familia. Miren, ha sido un antes y un después. Primero, han tenido la sensibilidad de decir estas cuestiones y daros cuenta que insisto en cosas que hemos dicho esta mañana, pero quiero transmitirlas. Estas cuestiones hay que resolverlas con rapidez. A un niño de dos años no se le puede tener sin ver a un progenitor durante X años, porque si no, mal vamos. Pero nosotros que tenemos ahora un debate abierto importante sobre el que luego, si queréis alguna pregunta, me tenéis a vuestra disposición, sobre las modalidades de custodia. Y tenemos unas diferencias importantes ya de algunos textos legales de alguna comunidad autónoma con el nacional del Código Civil. El Supremo, la sala primera, ha dicho que todo eran cuestiones urgentes y las está resolviendo en cuatro o cinco meses, dándole prioridad a otros temas. Además, a mí un deslinde de una finca o un contrato muy importante, me parece que hay que respetarlo profundamente. Pero todos los temas de menores que afecten directamente a menores en relación con los progenitores, con terceros o con temas de protección, el Supremo nos ha dicho que prioridad absoluta también en otras instancias. Y además ha tenido otra gran ventaja que en un estado como el nuestro, con las comunidades autónomas, con normas propias como Cataluña, Aragón, País Vasco, etc. en materia de custodia, es que ha unificado la doctrina. Entonces, para trabajar los jueces, muy importante. Para que los abogados sepan cuál es la doctrina del Tribunal Supremo, que es de obligado cumplimiento para los jueces, muy importante. Entonces, cuando hablamos de casación, no, depende en qué estado nos encontremos y con qué situaciones y sensibilidades en ese propio estado nos encontremos. Otro tema que quiero llamar la atención, ¿qué pasa con todas las personas con la capacidad de obrar modificada? ¿Qué pasa con los discapaces? ¿Creamos otros juzgados especiales para discapacidad? ¿O los integramos en este ámbito más amplio de familia, persona e infancia? Y le damos una respuesta, porque muchas veces los problemas son, están juntos, es continuación de los deberes de la patria potesta en muchas ocasiones. Y es ese tratamiento especializado que necesita esa persona. Hay un grupo de compañeros míos y yo misma que estamos trabajando arduamente para conseguir también esa especialidad de la que se hablaba esta mañana, real y auténtica, pero con esa amplitud que estoy dando. Y fijaros que estoy en esa primera gran reflexión. Que abarque los temas matrimoniales, que abarque los temas no matrimoniales de parejas, de hecho, que por lo menos en mi país superan a los matrimoniales, que abarque todos los temas de protección de infancia y que abarque todos los temas de protección de los discapaces. ¿Por qué? Porque las tres situaciones tienen personas muy vulnerables, situaciones que de por sí son vulnerables, pero personas necesitadas especialmente de protección por ser o menores de edad o personas con una discapacidad. Luego, ese código de familia con unas normas sustantivas y procesales tan importantes que yo creo que debemos de ampliar y de velar porque abarque algo más que esos menores o esa familia explícitamente sola. Otro tema importante. Estoy queriendo correr porque me han dicho que tenía 40 minutos y quiero también que luego nos quede un rato de coloquio. Tema de adopción nacional y tema de adopción internacional. La situación ahora mismo en España es que muchísimas parejas dejan para más adelante el tener hijos, que el descenso de la natalidad es una realidad, como es una realidad también, que ha aumentado la edad en la que sobrevivimos todos y tenemos esa capacidad de seguir trabajando. Y en ese nuevo reto demográfico en el que estamos viviendo nos encontramos con una nueva situación. Son muchas las parejas o matrimonios que no pueden tener hijos y que su opción es una adopción, ya sea nacional o internacional o opciones de otro tipo. Como todos los métodos de la fecundación in vitro o incluso, yo os comento, el de la maternidad subrogada, que es un tema que tenemos abierto en España y con una gran diferencia de opiniones entre unos y otros. O sea, un tema abierto y no hay todavía ninguna mayoría señalada. Pero ojo, es un tema por el que nos centran cada año en España más de mil menores. Que nos vienen unas veces de estados que tienen muy regulada toda la legislación y que entonces ya los propios cónsules, como es el caso de California, en Estados Unidos, los propios cónsules españoles les facilitan toda la documentación y en otros no hay esa regulación tan especial y determinada. Entonces, nos vienen, nos entran como hijos solo del progenitor paterno. Posteriormente, la esposa de ese progenitor paterno o la compañera pide la adopción a nivel nacional. Quien lo pide así, esas adopciones están prosperando. Y por eso sabemos que son bastante más de mil todos los años las adopciones nacionales que estamos facilitando de niños que nos vienen de fuera de maternidad subrogada. Pero aquí hay un debate muy amplio. Hay parte de la sociedad española que no quiere que se legalicen esas situaciones de los niños. Porque no quieren que haya maternidad subrogada. Ya os digo que es un debate abierto. Ahora mismo estamos dando las adopciones. Lo que yo siempre me opondré es que a menores se queden en una situación de desprotección por el origen con el que han entrado a residir en mi país. Exactamente igual que quiero proteger a esos menores no acompañados que nosotros llamamos menas y que se encuentran, de hecho, en el Estado español. Adopción internacional cuyo número ha descendido. Porque hubo unas épocas que Rusia, China tenían una adopción internacional de muchísimos niños al año y que ha descendido últimamente. Pero mucho. Por diversos motivos. Últimamente Rusia, por ejemplo, solo tenemos niños con necesidades especiales. Si unos adoptantes quieren unos niños con necesidades especiales, con Rusia vamos a encontrar. Pero no estamos ya pensando en lo que la mayoría de los adoptantes quieren. Y vamos a ser aquí también sinceros. Quieren el niño guapísimo, bebé y sano. Bueno, esa es otra realidad. Nosotros tenemos la adopción internacional regulada por dos leyes muy importantes que ha habido en el 2015. Una ley orgánica, la 8 barra 2015, y una ley que es la que conocemos como ley de infancia, la ley 26 barra 2015. Si alguien tiene luego más interés, no quiero entrar en detalles porque pueden resultar más procesales, minuciosos. Quiero las ideas. Quiero las ideas. ¿Y qué os destaco de esta nueva regulación? Regulación que era necesaria porque la que teníamos del 96 se nos había ido quedando ya antigua. Pero fijaros, ahora mismo tengo unas leyes especiales de infancia. Tengo que aplicar también el código civil. Y si estoy en una comunidad autónoma determinada, la ley autonómica que tenga. Y luego tengo una ley de enjuiciamiento civil, que sin querer entrar más en detalle, me da un capítulo para procedimientos especiales. Pero en ese capítulo continuamente se está refiriendo a la parte general del derecho procesal. Parte general que muchas veces en familia, en infancia y en persona no nos sirve. Luego nosotros que tenemos esa regulación, echamos mucho de menos. Si quieren que esté en la ley de enjuiciamiento civil, mira, ya no discutimos. Que esté. Si quieren que esté en el código civil, nos callamos. Que esté. Pero que esté completa, por favor. Que no me remita a temas que son para ejecución, por ejemplo, de dinero. La ejecución dineraria solo la tendré en el tema de impago de pensiones. Pero en todo el tema del régimen de comunicaciones y visitas. En buscar nuevas fórmulas. Esta mañana, hoy ya con interés, el tema de Buenos Aires. Pero nosotros estamos ahora pidiendo también a la persona que ejerza esa parentalidad positiva, aunque sea un tercero, y que ayude en esos conflictos de visitas y comunicaciones, que son muchos. Y que si alguien con un buen criterio y una buena formación personal, psicológica y jurídica, los encauza desde el principio, muchas veces se resuelven para siempre. Y si no, se van enconando. Los puntos de encuentro a nosotros nos hicieron un gran papel, pero muchas veces necesitamos algo más. Entonces, ese coordinador parental que nosotros llamamos, habiéndolo copiado de otros países como Canadá, pues nos está dando mucho juego y ya lo tienen totalmente organizado comunidades autónomas como Cataluña. En esas adopciones internacionales hay una parte administrativa y una parte de las OAS, organizaciones de colaboración con la administración. Pero luego siempre va a haber una resolución judicial. Ojo, se ha introducido lo que llamamos la adopción abierta. Estamos empezando a trabajar con ella porque la ley es del 2015. Pero es que todos sabemos que muchas veces esas adopciones ya concedidas, había unos hermanos con los que los niños habían mantenido una relación hasta en el propio centro o residencia donde han estado estos niños. Pues que se facilitara esa relación con ese otro familiar, ya sea un hermano, un abuelo o abuela que ha tenido una relación afectiva con esos niños. Yo tuve un caso muy conflictivo con Rusia. Tuvimos que devolver a una niña adoptada en España. Fue de las primeras devoluciones y se pudiera pensar que fue algo no pensado. No, había un fiscal de menores excelente que cuidó con todo detalle el asunto. Nos preocupamos enormemente de él. Y el único problema que existía, los adoptantes eran estupendos, es que habían venido dos hermanas. Y la mayor, cuando ya ve que la pequeña está bien, al año así, dice, yo me tengo que volver porque mi vida afectiva era una abuela y mi abuela donde vives en Rusia y yo quiero ver a mi abuela. A esos adoptantes les pusimos hasta una pensión de alimentos que se pagaba al orfanato donde fue esta hermana mayor. Yo os diré que se valoró horrores todas las circunstancias que coincidían. Para mí fue un sufrimiento aquella devolución. Finalmente opté por que se devolviera y el fiscal no lo recurrió, ninguna parte lo recurrió y fue ejecutiva. Pero cuando he accedido hace unos meses al nuevo puesto en el que estoy trabajando, como desde allí se trabajan mucho los temas de adopción, pregunté por este caso. Y me llevé la grata sorpresa de que esta niña, cuando falleció la abuela, volvió con los adoptantes que la están pagando la carrera universitaria en Madrid. Y con su hermana. Y en todo momento facilitaron los adoptantes esa relación con esa hermana. De eso estamos hablando cuando hablo de una adopción abierta. ¿Eso qué exige? Exige un estudio de cada supuesto concreto pormenorizado. Cuánto mejor si es un juez especializado. Cuánto mejor si tengo un equipo multidisciplinar. Cuánto mejor si tengo unos letrados que conocen bien la materia y saben colaborar en beneficio de esos principios que son lo más importante. El interés del menor, la integración en la vida familiar y darle todas las posibilidades para ese desarrollo efectivo de su personalidad. Y ahora os cuento también y os pido otra reflexión con otro tema que tiene España ahora mismo sobre la mesa importante. Es los acogimientos de aquellos menores que no pueden ser dados en adopción porque todavía hay vínculos con los progenitores, ya sea con uno o con los dos. Son un número muy alto. Estamos intentando llevar un mensaje a la sociedad de que hagan acogimientos familiares. Sé que exige una generosidad increíble. Pero estamos desde con esposa en la televisión, anuncios, campañas de publicidad, queriendo transmitir a toda nuestra sociedad que se pueda hacer una labor muy importante y que estos menores pueden tener unas vacaciones en Navidad que no han tenido nunca, unas vacaciones en verano que no han tenido nunca, e incluso unos periodos mayores. No todo es fácil, no todo es fácil. Os diré que un compañero de lo social, laboral de aquí, muy formalista, ha considerado que esos acogimientos familiares tienen que pagar a la seguridad social, las entidades públicas que les han dado los niños porque lo que están haciendo es un trabajo los acogedores. Un desconocimiento total de lo que es esto. Pero tengo la sentencia y si alguien tiene interés por algún trabajo o algo, se la puedo enseñar. Estamos esperando que se vea por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, os lo digo, que se vea la apelación de esta sentencia porque realmente sería gravoso. A esa generosidad de esos acogedores exigiríamos además unas cantidades económicas a nivel, porque los ha tratado como trabajadores normales. O sea, el disparate no puede ser más grande. Antes de venir, poquito antes de venir, había una sentencia de un juzgado de lo social de Vitoria, también País Vasco. Todo lo contrario, era una juez que conocía que era un acogimiento y que era la protección de menores. Y después de dar una magnífica fundamento de derecho, se sitúa en una postura totalmente distinta a la del compañero anterior. Pero ahí ves claramente al final como es cuestión de personas, es cuestión de formación y no a todo el mundo le gusta el derecho de familia. O sea, llegar por, como nosotros llegamos por nuestra antigüedad, nuestra antigüedad para los concursos no influye en otras cosas, nada más que el tiempo que lleves. Pues yo se lo decía hace un rato a unos compañeros ahí detrás, yo llegué a un juzgado de familia porque quería estar en Madrid con mi familia, con la mía, con mi marido y mis hijos, o sea, y estaba destinada fuera de Madrid. Y pensé, bueno, familia no es lo que más me puede gustar, pero me voy a ir por mi familia. Y sin embargo me enganchó, me fue enganchando, me fue enganchando y sigo trabajando ahora desde otra visión, pero en beneficio de la familia y la infancia. Luego que sepáis que tenemos esta situación de los acogimientos, hace poco sacábamos en prensa y favorecíamos el oír los mensajes y las experiencias de niños y de personas que habían acogido a los niños para unas vacaciones de verano que era realmente emocionante. ¿Qué me interesa además deciros en todo esto en los temas de adopción? Hay que hacer seguimientos. Tenemos un ministerio de asuntos exteriores, unos consulados y unas embajadas. Mire, tienen derecho otros familiares a saber qué está pasando con esos niños y esos niños también tienen derecho a mantener esos vínculos que puede haber con otros familiares en otros estados. Luego no nos podemos conformar con dictar el auto de adopción y quedarnos tan a gusto, sino que hay que dar un paso más y favorecer esos seguimientos. Seguimientos que nos tienen que hacer cuando estamos hablando de otros países con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Uno de mis empeños mayores desde que he llegado al nuevo puesto es tener muy buena relación con exteriores y dentro de exteriores con la dirección general que lleva todos estos temas. Porque es la que me informa si en un estado está habiendo trata de niños o está habiendo compraventa de niños. Y es también la que me informa de cuando las normas están cumpliendo los principios generales a nivel internacional y podemos confiar en ellos. O sea que se tienen que involucrar nuestras autoridades en el exterior siempre que necesitemos de estos temas. ¿Cuánto me queda? ¿Cinco? Ah, diez. Ah, vale. Perdonadme. Es que estoy queriendo correr mucho. A ver, otro tema que me interesa muchísimo hablar con vosotros. Protección de los menores. ¿Me vale con solo estas dos leyes que tengo? La de infancia y la ley orgánica de protección de los menores. Me han modificado un artículo que tenía, que era un artículo que llevábamos muchos años pidiendo a los jueces, que era un artículo del año 96. Es el artículo por excelencia que tenemos para resolver cualquier cuestión en que un menor se encuentre en una situación de riesgo o peligro. o con un impago continuado de alimentos o con una situación grave, anómala, nueva, surgida en su vida. Ese artículo que nosotros… No os preocupéis, Chillo. Ahora sí me pongo de pie. Ese artículo tan importante, siempre y cuando los jueces… Lo que vamos a hacer… Porque, claro… ¿Se oye? No es que… Sí. Ah, bueno. Porque es un artículo que muchas veces nos coloca en una situación muy complicada y muy difícil. Entonces, tener esa seguridad en el trabajo que estás haciendo para adoptar medidas civiles y penales y para dar protección a esos menores es fundamental. Como también lo es la colaboración de todos los profesionales que trabajamos en estas materias para no utilizar ese artículo de forma que lo que sirva es para dilatar o comprometer otros procedimientos que están en marcha. Y que lo que se busca con ellos es otra respuesta más ralentizada, más retrasada o distinta. Oye, como me dijo a mí un día, después de una situación muy complicada de un procedimiento de divorcio, yo había acordado que los niños durante… Estaban suspendidas las visitas con uno de los progenitores porque había un tema penal. Y con el tema penal y con el riesgo del tema penal, preferí suspender y equivocarme la suspensión hasta que tuviéramos la pericial forense que me dijera lo que había habido de ello. Se aprovecha un fin de semana, no se aporta esa resolución dictada por el juzgado de familia y no se localiza al otro progenitor en el juzgado de instrucción de guardia y acuerda, el juez de instrucción dijo, bueno, me están volviendo loco, pues ¿sabéis lo que acordó? No acordó entregar al niño. Niño ingresado en un centro especial de protección de menores. Yo llevo el lunes por la mañana, me dan cuenta de ello y mando resolución diciendo que inmediatamente ese niño fuera entregado al progenitor con el que tenía la custodia. Me llama el director y me dice, perdone, señoría, pero me van a volver loco. A mí me habían dicho que primero tenía que cumplir las resoluciones de los juzgados de instrucción y después las de los juzgados de la civil. Y digo, pues no se preocupe para su tranquilidad, le voy a dictar otra resolución que aunque sea muy criticada le va a decir que lo tiene que entregar y con carácter inmediato y por vía fax. No voy a esperar ni a que se le notifique formalmente por escrito, sino que va a ir vía fax. Os quiero decir que aunque tengamos artículos muy buenos que nos sirvan para proteger a los menores, si no nos atrevemos a hacer uso de ellos, pues la eficacia de los mismos se queda muy reducida. Por último, otra reflexión que me gustaría haceros en esta materia. Estamos hablando todo el tiempo de estos niños, niñas y adolescentes. En las dos reformas del 2015 se defendió poner también que igual que había que protegerles de sus derechos, los niños, niñas y adolescentes en función de la edad y la madurez tenían unos deberes. Se ha empezado a hablar de deberes, sobre todo estoy hablando de adolescentes y jóvenes menores de edad, pero adolescentes y jóvenes que están llegando a una situación muy límite en las relaciones con los progenitores o tutores en las viviendas. Se han regulado también los centros para jóvenes y adolescentes con problemas de conducta. Los tenemos llenos. Tenemos lista de espera para llevar adolescentes a estos centros de menores. Especiales, especiales, de conducta. Y no son centros que estén llenos de niños y niñas, de familias con exclusión social. Al revés. Familias con buena situación social, económica y cultural. Y que hemos llegado a estos extremos. El estudio de los valores sociales que hay actualmente, que lo hagan otros especialistas de ciencia de la conducta. Yo lo que tengo que resolver es cuando entra el menor en ese centro especial, porque ahí es muy importante que haya un juez que supervise bien esa entrada del menor, que no sea tampoco un quererme quitar al adolescente conflictivo y no cumplir con mis obligaciones como progenitor, que de verdad necesite una especial atención por esos problemas de conducta y que de verdad, en cuanto esté en condiciones de volver a salir, pueda salir. Ya sea su familia o busquemos otra fórmula de proteger a sus menores. Luego, esas nuevas situaciones de las que hablaba la profesora Aida esta mañana, es que están en todo el contenido de derecho de familia porque los niños crecen, porque los papás se divorcian o se separan, porque en las situaciones nos varían. Tenemos que tener muy claro que trabajar un nuevo código tiene que ser con principios, con artículos que nos permitan adaptarlos luego al caso concreto y que nos permitan a las nuevas situaciones que se nos presentan, darles una respuesta que sea beneficiosa para ese interés del menor en ese caso concreto. Bueno, muchas gracias por haberme aguantado estoicamente en esta primera hora de la tarde.